Periodista Tommy Mayor de mallorcadiario.com nos está escuchando. Tommy, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos hablando del caso de Malén Zoe Ortiz. Nueve años después, la Guardia Civil se pone otra vez... Es verdad que siempre la Guardia Civil, tanto policía como Guardia Civil, siempre dicen los casos de desapariciones nunca se archivan, nunca dejamos de buscar, siempre están vivos. Pero ahora ha llamado la atención porque si es verdad que están volviendo a investigar o a inspeccionar una finca que ya se inspeccionó en su momento y ahora se vuelve a hacer otra vez. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene nuevo la Guardia Civil? Hombre, lo que está claro es que tiene que tener una muy buena pista para desplazar todos los efectivos que han venido desde Madrid a la isla, que llevan desde la jornada de ayer trabajando sin... Sin parar. Me está claro que la Guardia Civil es un tema que probablemente tenga enquistado y ahora estoy completamente convencido de que va a gastar el hueso y que no lo va a soltar. Estoy convencido de que las pesquisas van a llevar a buen puerto y a ver si de una vez por todas podemos cerrar esta historia tan triste y tan dramática, ¿verdad? ¿Quién es el propietario de la finca donde se está buscando? Bueno, parece ser que el propietario... Bueno, era un hombre que ahora ya no vive allí, que fue un hombre que ya en su momento fue investigado y si me dejas comentarte la última hora, pues es que digamos que ahora las pesquisas se están centrando en una zona, estoy hablando de Seporrasa, Seporrasa es una zona llena de vegetación que está al lado de la carretera, teóricamente cerca de la famosa rotonda de los piratas donde desapareció o donde se le perdió el rastro, mejor dicho, a Malén y parece ser que dentro de Seporrasa hay una zona que, bueno, que había yeguas y parece ser que hay un antiguo cementerio de caballos. Entonces parece ser que, bueno, que hoy han encontrado, no voy a llamar gestos porque se me puede malinterpretar pero han encontrado algún indicio que, lógicamente, pues han metido en cajas precintadas y tal y se les ha llevado. Desconozco lo que hay en el interior de esas cajas, de esas bolsas, perdón pero no me cabe ninguna duda de que la Guardia Civil, aparte de que han venido los mejores y si han venido los mejores estoy seguro que es por algo, no creo que se desplazasen por una pista falsa por nada que no tengan certificado, lo que evidentemente, claro, ahora su forma de trabajar y tal, poco nos cuentan. Pues está, especialistas de la policía judicial, está el equipo central de inspecciones oculares está el servicio criminológico de la Guardia Civil, es decir, como dice Tommy, están los mejores que se han desplazado hasta Mallorca y nos cuentas a última hora de que tenían indicios para inspeccionar nuevamente una finca y, ojo, porque parece que han hallado vestigios entonces que podrían pertenecer o podrían darles una pista del paradero de Malén. Sí, parece ser que sí, parece ser que bueno, que el sospechoso, uno de los sospechosos pues lo habrían visto por esa zona, pero poco más se sabe, ahora el hermetismo como es de suponer es máximo, pero evidentemente la expectación también es máxima porque es un tema que aquí en la isla es un tema que al recordarlo duele mucho, a Malén se la recuerda bastante, a Malén anualmente hay dos citas que acuden familiares, amigos y mucha gente de su pueblo, ella vivía en Santa Ponsa, Santa Ponsa pertenece al pueblo de Calviá y que se reúnen para recordarla y es una cosa, es un asunto que a los mallorquines nos tiene compulgidos y nos dolió y nos duele, nos duele mucho. ¿Y esas concentraciones las sigue organizando Natalia, la madre? Sí, sí, las sigue organizando Natalia, que Natalia ahora justamente no está en la isla, le ha pillado todo esto en el extranjero de viaje, la pobre, la verdad es que no sale mucho y por una vez que se va de viaje, pues eso, y ahora vuelve a la isla. Me imagino que estará informada aún así de todo lo que está ocurriendo en estos últimos momentos, ¿no? Sí, me imagino que tanto ella como el padre de Malén, Alejandro, estarán informados en todo momento porque tú imagínate la pesadilla que llevan, son casi, bueno, en diciembre hará 10 años. ¿10 años? Son 10 años de conjeturas, de habladurías, de pistas falsas, de ilusiones que no han llevado a ningún puerto y esta familia necesita descansar y también a veces nos olvidamos, pero la abuelita de Malén está viva. Entonces, es que ningún padre, ninguna madre se merece sufrir esto, pero es que un abuelo, una abuela... Terrible. Hay que poner fin a esto, pero creo que lo conseguirán. Ojalá, parece que van por buen camino, ojalá que se encuentre la solución y que puedan cerrar ese capítulo. Los padres, que no hay mayor desesperación que el no saber qué es lo que ha ocurrido con su hija, aunque se sepa que el final no vaya a ser bueno, evidentemente, pero por lo menos cerrar el capítulo e intentar pasar página, que de esta forma es imposible, según nos cuentan siempre todas las personas que han sufrido la desapreción de un ser querido. Tommy, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que paséis un buen día. Un saludo.